Queridos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Quiero hacer un pequeño anexo al vídeo de ayer, en el cual estábamos hablando sobre cómo no dejarte manipular y todo esto. Me ha hecho mucha gracia porque hoy he recibido unos cuantos mensajes en privado de personas que les han molestado muchísimo. Eso lo puedo decir por el tipo de forma como se me atacó, que se trata precisamente de narcisistas que no quieren que esto se desvele. Y sobre esto quiero hablar un poquito en este vídeo, un poquito, un poquito, bueno, en este vídeo. También he recibido, perdonad la voz, por supuesto, aún sigo estando mal. He recibido más mensajes también apoyatorios que me han estado felicitando, etcétera, etcétera. Es decir, les vas a molestar muchísimo a esas personas que se sienten descubiertas, ¿vale? Quería también darle las gracias a un amigo mío, Roberto, lo nombro así por el nombre, que, bueno, es un chico que me cae muy bien porque siempre está lleno de dudas. Es una persona que antes de tragarse cualquier cosa quiere información. Y me dice, oye, cuando tú dices que tú grabas las conversaciones, primero aclarar, porque uno de los tipejos estos que me ha escrito me dice que, claro, que yo es que grabo todas las conversaciones y que clase de persona soy, ¿no? O algo así. No, yo no grabo ninguna conversación. Yo cuando estoy entre amigos y personas de confianza no grabo nada. Estaba hablando en un contexto de que grabar, siempre y cuando sospechamos que estamos ante un narcisista, un manipulador, un psicópata, se graba en las conversaciones, efectivamente. Y me respaldo, ya que ayer no lo dije y esta persona me ha dicho, oye, ¿dónde lo pone que se puede hacer? Artículo 197,1 del Código Penal. Ahí podéis ver lo que pone. También miraros luego el artículo 18,3 de la Constitución y ahí tenéis todo lo que he dicho. Es decir, cuando yo abro la boca en un vídeo para hablar es que, obviamente, me conozco la ley por mi trabajo. Y además, sin que forme parte de mi trabajo, estoy constantemente renomándome en leyes. Esto está en mi cabeza, ¿vale? No recordaba exactamente el artículo, pero ahora vuelvo a recordarlo. Y dice claramente, tanto en uno como en otro, ¿vale? Que tú puedes grabar cualquier conversación en la cual estás participando. Bien sea en un lugar público, si es un lugar privado, ya tienes que decirlo, mejor decirlo. Siempre y cuando tú participes en una conversación, tú puedes grabarla. Es legal, ¿sí? Incluso no diciendo que la estás grabando. Lo puedes decir antes, después, durante, da igual. Lo puedes decir y entonces tendrá una validez legal, ¿vale? Si no lo dices, lo puedes hacer valer, que es lo que estaba explicando ayer en el vídeo, como prueba para ti, para poder saber, ajá, me está engañando, me está haciendo gaslighting, está intentando desestabilizarme con manipulaciones, pero yo lo tengo aquí, yo lo he recogido, ¿vale? No estoy loca, no estoy loco, yo lo tengo aquí. A eso me refería. Es decir, lo que es delito sería qué hacéis posteriormente con esa grabación. No se puede difundir, ¿vale? Derecho, ataca contra el derecho a la intimidad, según el artículo 18.3 de la Constitución. No lo podéis hacer servir ni difundir. No se pueden difundir ni imágenes, ni conversaciones privadas, ni nada de eso. Eso sería el gato. Eso sería un delito, ¿vale? No se puede hacer. Quería dejarlo claro, que lo miréis y que cuando yo digo algo, lo digo con conocimiento y causa, si no, no lo voy a decir. ¿Vale? El gato hay que quitarlo cada vez que grabó viene. Bien, me he hecho pequeños apuntes para no perder el hilo. Quería hablar también en este vídeo. Alguien me preguntó sobre perdonar y exculpar. ¿Qué queda de mí que yo voy de dura? Que básicamente es que, Claudia, tú pareces la narcisista. Tú pareces el psicópata con tu actitud. Claro, es que de eso se trata. De parecer, no parecer, ser más duro y más intransigente que ellos. Entonces, el hecho del perdón ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño porque nos han inculcado con las religiones de que hay que perdonarlo todo y que poner una mejilla y otra mejilla y que nos den. Es un error gravísimo. Estas personas no entienden el perdón como una sana cosa para poder remedir al otro o para que entre en razón. Ellos no lo van a tomar así. Antonio de Vicente, que es uno de los youtubers y psicólogos aquí, los cuales me ha inspirado muchísimo, dice nosotros tenemos dos mejillas, una y una, pero el narcisista tiene muchas, muchas agallas, muchas más agallas y garras con las que destruirnos que nuestras mejillas. Cuidado con perdonar. Aquí no se trata de perdonar y no perdonar. Se perdona a las personas que han cometido un error, como tú, como yo, las personas empáticas y normales, ¿vale? Pero a esta gente no sirve. Aquí no hay perdón. Por cierto, os quiero leer un momentito lo que me han estado atacando. Una persona que creo que es la misma que me ha atacado esta mañana, ¿vale? Que le ha molestado muchísimo lo que hago. Me dice, tus vídeos son cada día más penosos. Te puede el afán de protagonismo y la tontería. Lo único que haces es el ridículo. Das pena. Bien, aquí vuelvo a ver, quedado en el clavo y ahora hablaremos de esto. El otro me dice algo así. No voy a leerlo todo escuetamente, pero puedo hacerlo, por supuesto. Aquí no estoy dando nombres. Me dice algo así como, buenos días, no me ha gustado nada de lo que hablas. Hablas de cosas de locos. Enseguida eres la loca. Por denunciar y ponerlos a descubierto para que otras personas se puedan beneficiar de conocer, poner a descubierto sus tretas, no les interesa a estas personas, ¿vale? Transmites a los demás que tú eres la manipuladora y que la lía en redes. O sea, eso es lo que ha sacado este tipejo de, obviamente, está manipulándome, ¿vale? No es la mejor imagen que puedas dar, ni quiero. Lo que quiero es ayudar a vosotros, a las personas que no estáis informados, a poderos defender contra ellos, ¿vale? Dices que grabar a todo el mundo. Yo en ningún momento he dicho que grababa a todo el mundo. He dicho que se puede grabar y se debe grabar, grabar, grabar y tomar todo lo que se pueda ante un narcisista. Ante la sospecha de estar ante uno. No a todo el mundo, ¿vale? Aquí, pues, lo he dicho. Por tanto, no sabes tal, 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 locuras las justas y que yo no quisiera a alguien así como tú en mi vida y todo me llama loca. Bueno, loca por... Y que haga otro tipo de vídeos, que le gustaba más lo que hacía antes. Es acojonante, ¿no? Precisamente por esto que me habéis escrito, de decirme todo esto, voy a seguir en esta línea con más ahínco y más fuerza y ahora, más que nunca, voy a mantener esta línea de vídeos, ¿vale? Todo lo demás que se ha hecho en el canal está muy bien, pero voy a seguir en esta línea porque creo, porque aparte de estos, de estos narcisistas que obviamente se sienten molestos, ¿vale? He recibido otros comentarios que están en el de la sexualidad. Hay un vídeo que tiene ya 3.000, va para las 4.000 visitas, está ahí abajo. Y ahí hay un montón de comentarios de personas a las cuales me dicen que gracias a tus vídeos he abierto los ojos, he podido reaccionar a tiempo. Esos son los mensajes que me quedo con ellos, porque yo aquí no gano nada, no tengo ni 1.000 suscriptores. Yo aquí estoy para ayudar y hago esto para ayudar. Hemos hablado lo del perdón, ¿vale? Como hemos dicho, el narcisista y los psicopatas tienen infinidad de puños y nosotros unas mejillas nada más. Y nos van a dañar sin parar. Informar de todo esto es normal que provoque rabia, aguda irritación en ellos, ¿vale? Esto me lo esperaba. Te acusan de ver psicópatas por todas partes, que de ser una paranoica, de ser la loca, de ser tú un manipulador. Se ponen muy nerviosos ante la información de sus tretas que estás difundiendo. Normal, porque no quieren. Ellos no quieren que se haga este tipo de vídeos. Y yo solo soy una de miles de youtubers y de psicólogos que están difundiendo este tipo de información. Os recomiendo Iñaki Piñuel, el priorero de todos. Os recomiendo Antonio de Vicente, Omar. Os recomiendo Natasha Lopera. Os recomiendo el propio Robert Herr. Tenéis un montón de canales de personas, ¿vale? Que están haciendo lo mismo que yo. En otros niveles cada uno lo explica como su experiencia o sus estudios le permitan hacerlo. A mí me antecede pues muchísima experiencia en leer microexpresiones, en haber tenido la experiencia de toparme con dos psicólogos. Bueno, a estas alturas diría que bastantes más, ¿eh? Están siempre ahí porque rodean siempre a las personas empáticas, ¿eh? Están siempre por ahí. Pero bueno, que me precede una amplia experiencia con el tema. También con la grafología, etcétera, etcétera. Estamos ante personas con desórdenes de personalidad, señores. No es ninguna broma estas personas, ¿vale? No sirve excusarles, ni perdonarles, ni callar sobre lo que hacen, porque son capaces de todo y debes adelantarte tú a sus tretas y a sus fechorías. Para esto hago estos vídeos. Hemos hablado de los artículos, ya está dicho. No esperéis que el psicópata reconozca sus errores jamás. No estamos ante una persona normal que puede decirme he equivocado, como yo puedo decirme he equivocado en algún momento. Va a dar la vuelta y el culpable siempre vas a ser tú, ¿vale? Esto tenerlo claro. Cuando os enzarcéis con alguno de ellos, como hoy cuando me han escrito esto, no tenéis ni que responder, ni gritar, ni insultar, ¿vale? Es lo que buscan. Buscan llamarte loca, adrede, a propósito, para que culparte a ti. Hay uno de ellos que por las redes va diciendo que yo soy la psicópata. Y es un psicópata y lo va haciendo a propósito. Es decir, siempre van a culpar a ti de lo que ellos hacen. Obvio, claro, porque yo ya no soy la tonta, digamos la tonta que parecía ser, que es la imagen que yo daba de cordero degollado, que nunca lo he sido, ¿vale? Y obviamente habría que tenerme miedo. De hecho, lo digo desde aquí con un saludito, que más vale que se escondan de mí. Porque me he empeñado a fondo en descubrir todas sus tretas mediante esos vídeos. Y hay dos motivos, hoy lo escribí en las redes sociales, dos motivos por los que vivo. Uno de ellos es para los animales. Ese es mi motivo de vida, para ayudar a los animales. Son los únicos que merecen mi ayuda y mi absoluta vida. Lo merecen todo. Y la segunda razón por la que vivo es para poner a todos los malos, psicópatas, narcisistas y diablos y sanguijuelas en su sitio. Y lo haré mediante la información que fluya, que fluya aquí en este canal, que haya información, ¿vale? Buscar alianzas con otras personas respecto a estos bichos no va a resultar, porque si esos aliados que os buscáis son amigos del narcisista, del psicópata, del manipulador, del maltratador, lo único que vais a conseguir es que todavía se empeoren las cosas y esos se van a poner en contra vuestro, ¿vale? Os lo he apuntado aquí porque no quiero olvidarme de decirlo. Buscad siempre ayuda en personas que os conozcan desde toda la vida, que os conozcan mucho y con los cuales os sentáis realmente confiados. Si no, no, ¿vale? Porque os van a envolver y va a ir todo en contra. Yo ayudo a identificar, ¿vale? Al que abusa de la erusión identificativa que estos seres dejan. Trato de advertir en estos vídeos del juego sucio, ¿vale? Las disonancias cognitivas que provocan, para que los allegados a los narcisistas dejen de ser marionetas de estos y que escuchen víctimas y se conviertan en personas sanas y felices. Porque lo peor de todo no es en sí la víctima, sino las marionetas, los monos voladores, aquí tenemos un vídeo sobre ello, que usan estos tipos, tipas. Tenéis vídeos aquí ya con bastantes conceptos. El mono volador es este, esta marioneta que ellos usan contra ti. La mayor satisfacción para estos demonios es conseguir la total destrucción de sus víctimas sin ni siquiera parecer en absoluto el culpable, sin chascar un dedo, ¿vale? Te seguirá diciendo que te ama esa persona en la cara, mientras por detrás te está destrozando. Cuidado, ¿vale? Nada es lo que parece. Por ello, los que hemos logrado comprender sus estrategias oscuras, y aquí me incluyo, y todos los que he nombrado, todos estos youtubers y psicólogos, quienes conocemos estas tretas oscuras y siniestras, ¿vale? Tantos y tantas, como yo, que estamos aquí en YouTube o en otras plataformas, no nos vamos a dar el gusto, ¿eh? De ningún modo, escuchad bien los que hoy me habéis mandado toda esta bazofia, pensando que así me vais a hacer sentir insegura, me vais a hacer creer que yo soy la loca, es imposible, ¿vale? No vamos a dejar, y escuchad bien con las orejas, no voy a dejar de difundir toda esta información necesaria para pararos los pies. Es más, cada vez que recibo uno de estos mensajes, más me incita a hacerlo, más lo voy a hacer, con más a inco, me da exactamente igual lo que vosotros penséis, ¿vale? Podéis poner por todas partes difamaciones, porque es lo que os queda, cuando ya veis que no podéis con la persona tenéis que difamar, así funcionáis, ¿no? Para haceros frente, no vamos a pasaros ni una, ningún permiso para desvalorizaciones ni denigraciones, nunca más, ni engaños, ni tretas, ni calumnias, ni ataques, ¿vale? Aquí va a quedar todo desvelado, con nombres, con nombres de las tretas que usáis, todo está ya desvelado por grandes psicólogos que ya lo tienen todo controlado. Aquí estoy unida a una gran legión de youtubers y psicólogos, como he dicho, profesionales, que estamos empeñados en crear conciencia contra vosotros. Esto os lo dirijo directamente a vosotros, a los desgraciados. Haciendo prevención, ¿vale? De modo que un día, no muy lejano, vosotros, los depredadores, ¿vale? Os encontraréis con una sociedad madura que se enfrentará a vosotros sin miedo, porque estarán prevenidos, todos estarán prevenidos, gracias a nuestros vídeos. Y os encontraréis con personas que ante el primer síntoma de manipulación por vuestra parte, se pondrán manos a la obra defendiéndose y plantándoos cara. En un futuro habrán recursos humanos, os lo puedo asegurar, y técnicas de las empresas, medios humanos y no humanos, dedicados en exclusiva a detectaros y neutralizaros. Eso existirá en un futuro, todavía ahora están en ello. Organismos que orientarán a los demás, para que los demonios, vosotros, desaparezcáis. Y de las esferas abusivas que usáis. Eso es así. Ese día llegará y yo viviré para verlo, ¿vale? Igual que viviré para ver los derechos de los animales fundamentados. También viviré para esto. Yo voy a verlo. Estoy segura que lo voy a ver. Y os vais a tener que someter a las reglas del juego que tanto asco os dan y que tanto burláis con los demás. A esas reglas os vais a tener que someter cada uno de vosotros. Y llegará vuestra hora. Por creeros por encima de los demás. ¿Vale? Por creeros que personas como yo, le escribís cuatro mensajes diciendo que es que no me hago bien a mi imagen por difundir esto, ¿vale? Me la suda. Me la sudáis completamente. Pues eso. Aquí os dejo mi mensaje. ¿Vale? Y así perdáis vuestro suplemento. Porque yo no soy suplemento ya de nadie. Y nadie debe serlo. Y estaremos empoderados todos. Todos y todas. ¿Sí? Porque también hay hombres víctimas de vosotras. ¿Sí? ¿Sí? Y al no haber combustible ni nada que hacer, no tendréis poder sobre nosotros. Es así de simple. Y aquí lo dejo. Por hoy quería hacer este anexo. Que os quede muy claro. Esto es un mensaje muy directo a vosotros, a los desgraciados, a las sanguijuelas, a los desgraciados psicópatas narcisistas que estáis por ahí, ¿vale? Que lo tenéis muy mal para pararme los pies a estas alturas. Muy mal. Para empezar, la ley me la conozco un poquito. Eso ya para empezar. Y cualquier cosa que intentéis hacer, pues una también está bien prevenida. No tengo otra cosa que hacer más que estudiar leyes. Una y otra y otra vez. Día sí, día no. Así que aquí lo dejo. Voy a seguir difundiendo todo lo que pueda. Nuevos vídeos, con nuevo contenido, con nuevas tretas que vaya estudiando sobre vosotros, que se queden descubiertas, cosas que hacéis y donde los demás se lo hacen encima de miedo, ¿vale? Pues no lo van a hacer. Van a plantar cara y van a ir confiados a por vosotros para mandaros a paseo y practicar el contacto cero, que es donde tenéis que estar, en la mierda. Muy buenas tardes y gracias por verme.